Y esta es la imagen del día. La imprudencia se presenta en varias calles de Pasto. Las autoridades investigan el particular accidente de tránsito frente a la Universidad Mariana de Pasto, sobre la calle 18 en el norte de la ciudad. Tratan de determinar si el joven conductor tuvo un microsueño, descuido por utilizar de manera inadecuada su celular. La situación conllevó a que los agentes de tránsito realicen una prueba de alcoholemia para determinar si el conductor había consumido algún tipo de bebida embriagante. Las autoridades de tránsito y transporte hicieron un nuevo llamado para respetar las normas y, en especial, concentrarse durante la conducción.